El día de hoy como dice el título de este vídeo. Esta es la segunda parte de nuestra leyenda el Cameraman con destapacaños. Bueno empecemos. En el episodio 51 este Cameraman venía junto al Titan Camera y juntos estaban a punto de enfrentarse a una norda de Skibiditoilets voledores. En el capítulo 52 antes de que un Skibiditoilet nos matara a este Cameraman cae junto con un Skibiditoilet volador y con su nuevo Jackpack este llega con el Skibiditoilet que nos iba a matar y lo termina matando. Luego de esto este Cameraman se encuentra con la Cameraman y justo después llega una mini horda de Skibiditoilets y nuestra leyenda se los iba a dejar 7-0 pero la Cameraman termina matando a todos los Skibiditoilets y este impresionado de esta le da un pulgar arriba. Capítulo 53 en este capítulo vemos que este Cameraman ya había acabado con un Skibiditoilet volador pero después de esto llega un nuevo Skibiditoilet modificado y este Cameraman tiene los huevos más grandes de la serie y sin importarle que haya dos aliados ya en el suelo este iba a enfrentarse pero al final el titán Cameraman le dispara y no logra matar. Y su última aparición hasta el momento en el capítulo 55 vemos que esta leyenda había matado poquitos Skibiditoilets nada más poquitos. Casi nada. Bueno espero que les haya gustado el vídeo y ya saben su lugar de confianza para saber qué pasa con esta leyenda es en este canal. Chao.